William trata mal a Kate y la humilla en público, y periodista famoso lo confronta. Fue el pasado miércoles cuando, tras el anuncio de que el rey Carlos III padece cáncer, el príncipe William tuvo que retomar las actividades de su agenda real, después de una pequeña pausa tomada para mantenerse al pendiente de la salud de su esposa Kate Middleton, quien aún permanece convaleciente tras la misteriosa cirugía abdominal a la que se sometió el pasado 16 de enero en The London Clinic. Quédate a ver el siguiente video porque te contaremos los roces que han tenido William y Kate tras las últimas noticias, pero antes, no olvides que si este contenido te gusta puedes darle like y compartirlo. ¡Continuemos! La reaparición del heredero al trono británico se suscitó en el castillo de Windsor, donde hizo entregas de decenas de investiduras en nombre de su padre. Patricia Spruce fue una de las mujeres investidas gracias a su trabajo de reclutamiento de médicos extranjeros para el Servicio Nacional de Salud, y fue ella misma quien reveló que ante el cuestionamiento que le hizo el príncipe sobre la salud de Kate Middleton, él contestó que Katherine tenía dos enfermeras filipinas cuidándola, que han sido increíbles y amables. Sin embargo, pese a la aparente inocencia del comentario, se suscitaron toda una serie de críticas para el hijo mayor de Carlos III, ya que la prensa británica señala que no era necesario hacer mención de la nacionalidad del personal que se encuentra atendiendo a la princesa de Gales. Tras las declaraciones del príncipe acerca de las enfermeras que se encuentran procurando la salud de Kate, las críticas no se hicieron esperar, pues pronto los seguidores de la casa real británica volcaron sus opiniones al respecto en redes sociales. ¿Qué tiene que ver su raza con eso? ¿Es muy importante saber que las enfermeras de Kate eran filipinas? Dice que tiene dos enfermeras filipinas, pero ¿por qué es tan importante decir que eran enfermeras filipinas y no simplemente enfermeras? Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en X, antes llamado Twitter, al buscar las declaraciones del príncipe William sobre la salud de su esposa. La crítica hacia el señalamiento del origen de las enfermeras de Middleton, hecho por el príncipe William, no ha quedado ahí, ya que algunos internautas han recordado el incidente de la misma índole en el que estuvo involucrada Kate Middleton hace unos meses, cuando el periodista y vocero extraoficial de los duques de Sussex, Omid Scobie, reveló en su libro Endgame que la princesa de Gales había hecho comentarios sobre el color de piel de su sobrino Archie. Tomando en cuenta el origen afrodescendiente de Meghan Markle, muchas personas tomaron a mal el comentario de Middleton, por lo que después de dicho escándalo, la ahora convalesciente royal tuvo que iniciar toda una campaña de limpiamiento de su nombre, apareciendo más actos caritativos de lo normal y vistiendo de blanco en sus eventos como símbolo de pureza, por lo que no se descarta que el príncipe William emprenda una jugada similar en los próximos días. Tensión en la familia real británica por la participación del tío de Kate Middleton en Gran Hermano. En medio de la crisis instalada en la familia real británica, a raíz de los problemas de salud del rey Carlos III y de Kate Middleton, unido a la ausencia del príncipe Guillermo en algunos actos públicos y el agotamiento de la reina Camila, un programa de televisión apunta a ser el próximo punto polémico de la entidad real. El tío de Kate Middleton, Gary Goldsmith, empezó el pasado domingo su andadura en el programa de televisión Celebrity Big Brother, una especie de Gran Hermano VIP en Reino Unido. Al parecer en el entorno monárquico no ha hecho especial gracia a su participación, como tampoco lo ha hecho en el seno interno de la familia de la duquesa de Gales. Kate Middleton se sintió humillada y tratada como un felpudo por el príncipe Guillermo, la corresponsal real del Mail on Sunday, Kate Nicholl, contó que la ahora princesa de Gales se enfadó mucho con su marido y le trasladó la queja. La Casa Real Británica sobre la salud de Kate Middleton Solo proporcionaremos actualizaciones significativas. El medio Page Seeds ha emitido un comunicado en la Casa Real Británica en el que salen al paso todas las especulaciones sobre el estado de salud de la princesa. La principal preocupación de todos ellos es que pueda generarse más polémica en un momento de salud delicado para la mujer del heredero al trono británico. No están contentos de que vaya al concurso. Es exasperante para ellos. Kate no necesita ese estrés, asegura una fuente citada por The Sun. Quiere defender a su familia. Gary no haría nada que avergonzar a Kate o a Guillermo en quienes piensa mucho. Lo último que quieren es que el tío Gary cause vergüenza en la televisión. Expone una fuente que apunta directamente al príncipe Harry y a Meghan Markle como chivos expiatorios. Es muy probable que estén en el ojo del huracán, ya que Gary no ha ocultado lo poco que le gustan, Sanja. El personaje de Gary Goldsmith es uno de los más polémicos en el entorno de la familia real británica, pese a no pertenecer directamente a ella. En 2009 tuvo que enfrentarse a un escándalo tras ser fotografiado manipulando estupefacientes para una trabajadora íntima en Europa. Además, años después, fue denunciado por agredir a su cuarta mujer. El príncipe Guillermo afronta su peor crisis de credibilidad por la baja y la foto editada de Kate y hablan los expertos. Kate Middleton, de 42 años, es la protagonista indiscutible de la prensa global. En el mundo entero no se habla de otra cosa que de la princesa de Gales y el caos que afrontan los Windsor, especialmente el príncipe Guillermo, de 41 años, tras la foto manipulada de la futura reina consorte. Un desastre en términos de relaciones públicas, según explica a el español el experto Royal Richard Fitzwilliams, que pone en duda la credibilidad de la corona. Fue un día extraño. La foto mostraba un aspecto saludable, sin embargo, ha sido un desastre de relaciones públicas que ha copado los medios de comunicación, confiesa Fitzwilliams a este periódico tras ser preguntado por el ambiente que se vive en Londres. Lo que pretendía ser una fotografía familiar feliz que acallara los rumores, ya que Kate llevaba dos meses y medio sin aparecer públicamente, se convirtió en una crisis, dice el experto en casa real. La foto publicada el pasado domingo 10 de marzo, Día de la Madre en Reino Unido, ya hacía soltar todas las alarmas. El caos, sin embargo, se generó cuando las agencias de prensa decidieron retirarla de sus servidores porque inculpía con las normas de estilo. Todo apuntaba que se trataba de una imagen retocada, y así lo terminó de confirmar la propia Kate, incrementando el revuelo mediático como muchos fotógrafos aficionados. De vez en cuando, experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre, rezaba el comunicado firmado por la princesa de Gales. Se convirtió en una crisis después de que las agencias retiraran la foto. Le siguió unas disculpas sin precedentes y a continuación, el primer breve avistamiento de ella, relata Fitzwilliams, también consultor de Relaciones Públicas. Sobre la imagen en cuestión se ha puesto el foco en los detalles de la edición, pero también en la ausencia de la alianza de boda y el anillo de compromiso de la princesa de Gales. Un dato especialmente llamativo, pues ha hecho que se desaten todo tipo de rumores sobre su matrimonio con Guillermo. De este tema, el experto royal indica. Puede que no tuviese mala intención, pero en este caso los problemas de credibilidad y confianza son significativos. Richard Fitzwilliams recuerda que es importante el derecho a la intimidad que respalda a Kate Middleton, sobre todo después de una operación importante. Pero independientemente de ello, asegura que el equipo de Relaciones Públicas del Palacio ha cometido importantes errores. El experto confirma que el asunto se ha convertido en una extraña crisis que domina las redacciones en la era de las noticias falsas y la amenaza de la inteligencia artificial. Sobre el príncipe Guillermo y Kate Middleton recuerda que son la pareja real de más alto perfil del mundo y con una enorme influencia en la caridad. Por ello les tomará tiempo salir de la crisis que se ha generado. En opinión de Richard Fitzwilliams, tendrían que tomar acciones más pronto que tarde. Deberían recuperar sus iniciativas una vez que ella vuelva a sus compromisos reales después de Semana Santa. Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del grupo Escuela Internacional de Protocolo, advierte sobre las consecuencias a futuro. Desde la muerte de Diana de Gales, se cambiaron las reglas del juego y ahora se podrían volver a cambiar. La distribución por parte de Kensington Palace de una foto trucada puede suponer un nuevo punto de inflexión, explica a este periódico. Así, hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden que pueden darle like y compartirlo. Nos vemos en la próxima, en un próximo video.